Papá, ¿y eso qué es? Ah, ese es un iglú abandonado, hijo ¿Entremos? Sí, vamos Sí, está abandonado y viejo ¿Ves? Es un iglú abandonado Papá, ¿y esa mujer que tenés atrás qué es? Ah, que hay algo detrás mío Pero si ahí no hay nada, Junior Bien, ahí estaba detrás tuya Vaya, Junior, según cuenta la historia Aquí falleció una mujer joven de cabello largo La cual quedó viuda porque su esposo la dejó por irse a la guerra y ahí falleció ¿Cómo esa mujer que tenés atrás tuya en la ventana? ¿Atrás de dónde? Bien, ahí estaba, ya se quitó ¿Por qué estás viendo cosas donde no las hay? Yo no entiendo cómo mi papá no la logra ver si ahí está Te amo mucho, mi vida Te amo mucho, mi vida No, yo te amo más No, yo te amo más Bueno, ¿y este quién se cree para estar repitiendo todo lo que yo digo? Mi hermano no sabe que lo voy a imitar hasta que se enoje ¿Y vos por qué estás repitiendo todo lo que yo digo? ¿Y vos por qué estás repitiendo todo lo que yo digo? Deja de hacer eso Deja de hacer eso Vamos a ver si repetís todo Ah, con que sí Ya no juego Larín, he venido por ti Ja, 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 ja Larín, deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No mamá, déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay no, ¿y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Aquí está su pedido ¿Y por qué viene tan mojada mi comida? Hasta mucho hice contra ella Lo mire su calle, ve Bueno, ni modo ¿Qué pasó, microbio? Ey, ¿y por qué me cambiaste lo que estaba viendo? Ah, porque yo quise ¿O hay algún problema? Mamá, Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo Larín, deja que tu primito vea la caricatura No, hoy me toca a mí ver tele ¿Qué le cambiaste, digo? A mí me toca ver tele ahora Ah, ya sé qué voy a hacer Con esto va a pensar que se fue la luz Lo que faltaba se fue la luz Vaya, hijito Ahorita te voy a poner la caricatura ¡Larín! Le saqué las baterías Felicidades, nació verdecito ¿Dónde está el bebé? Amor, chine al niño Bueno, ¿y este niño por qué es verde? Ey, amigo, felicidades por tu bebé Recuerden, niños, que al mezclar azul con amarillo Da verde ¡Híjole, la gran p...! Uy, ando diarrea y me han dado ganas de hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo en arena y voy a zurrar Bueno, lo voy a tapar para que nadie pase aquí y se unte Listo, terminé Ay, me dieron ganas otra vez Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta que hice del 2 en arena Uy, arena, quiero hacer un castillo Ey, yo mejor me voy porque no vaya a ser que descubra ese niño el tesoro que dejé ahí Mamá, ¿y esto qué es? Eso es barro, hijo, no es nada malo Esto no es barro Ya corté el mango No puede ser, cayó el mango en la caca Ya sé, lo voy a limpiar con unas hojitas y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma Larín, te traje este mango Gracias, Junior Ahora que recuerdo, mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella Mamá, te traje este mango Gracias, hijo Ahora que recuerdo, Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él Junior, te traje este manguito Gracias, mamá Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, Larín? Secando la tarea, mamá Yo te dije que te llevaras la sombrilla Sí Listo, ya se secó, pero... Ay, no, siempre se arruinó Ya me voy para la escuela, mamá ¿Y llevas la sombrilla? Sí Vayan niños, les voy a revisar la tarea ¿Larín trajo su tarea? Sí, aquí está, maestra ¿Y esto qué es? Maestra, es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé Pero pudo haberla hecha en otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá ¿Y eso? Tu mamá Pero mi mamá no es así de pequeñita Como de un metro Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? Le dije que no ¿Y esto otro? ¿No? Ay, ay, no, no No, no Qué raro, voy a ir a la cocina mejor ¿Y eso, hermanita? Que no estabas de mamá y ahora estás de Larín Junior Gente, suscríbanse si creen que es mi hermanita ¡Ya vine! Larín, te cociné lo que tanto te gusta Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar ¿Eso quiere decir que me estás despreciando? Señora, ya están listos los papeles de adopción Hasta un abogado ¡Dónde se la manda! Si se puso así con esa noticia No me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá Última hora, mamá Larín se desmaya Porque su hijo le depresiona comida ¿Sí? Hasta en las noticias está saliendo ¿Sabes qué, Larín? Mejor andate No, mamá, pero no te pongas así ¡Hey, Larín! ¿Y qué hiciste en las semillas de tu sandía? ¿Me las comí? ¿Te las comiste? ¿Sí? Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía Te nace un árbol adentro del estómago ¡Ay, no! Me estoy sintiendo mal ¡Ay, me duele el estómago! ¡Ay, me salió! ¡Me salieron por los oídos las ramas, Junior! ¡Yo te dije! ¡Junior! ¡Me estás saliendo por la nariz! ¡No, ahora solo te quedan dos orificios! ¡La boca y el... ¡No! ¡No! ¡Ay, Junior! ¡Yo quiero una rama también! ¡Vaya, niño, le voy a revisar la tarea del volcán ¡Comienzo con usted, Cristian! Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente ¡Lo hizo muy bien! ¡Tiene un ocho! ¡Sí! ¡Ahora va usted, Alfredo! Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción Tiene un cuatro por copión porque tenían que ser sustancias diferentes ¡Ahora va usted, Larín! Maestra, lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua Y al ponerle fuego, hace una explosión real ¡Impresionante! Le voy a poner un diez por efectos reales ¡Sí! Voy a guardar estos doritos para comérmelos más tarde ¡Uy, doritos! Voy a comerme ¿Y mis doritos? ¿Quién se los habrá comido? Voy a guardar esta coca en la refri para que se helade ¿Y mi coca? Como que alguien aquí está agarrando las cosas que no le pertenecen ¡Ah, ya sé! Lo voy a poner a prueba ahorita y voy a investigar quién es Bueno, voy a dejar una pizza por acá y me la voy a comer más tarde ¡Uy, una gran pizza! Con que este Larín Jr. es el que me roba la comida Lo voy a seguir a ver qué hace Tenga, señor, le traje una pizza ¡Gracias, niño! Me alegro mucho que Larín Jr. haya aprendido a compartir ¡Uy, no puede ser! ¡Lo atropellé! ¡Ey! ¡Mira cómo me dejaste la bicicleta, ve! ¡Ahora tenés que... Pero esto no me va a ajustar Pero eso no implica que le vaya a... Bueno, hablando se entienden las cosas Que le vaya bien, amigo ¡Vaya, Junior! Ahora vamos a pintar la sala Te voy a echar un poquito de pintura acá Y te voy a dar este rodo para que pintes arriba ¡Sí, papá! Ahorita Tené cuidado, Junior No te vayas a caer ¡Muy fácil está esto! ¿Qué hiciste, Junior? ¡No puede ser! ¡Se me cayó! Más que ahí viene tu mamá ¡Apúrate a limpiar! ¡Ay, viene mi mamá! ¡Ay, no! ¡Esto no sale! ¡Santo Dios! ¿Y este desastre? Bueno, al fin se cambió de vestido ¿Qué decía? Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín ¡Papá! ¡Es algo que me quiere pegar! ¿Sabes qué, mamá? Mejor sorpréndeme ¿Qué te sorprenda querés? ¡Haberlo dicho antes! ¡Haberlo dicho antes! ¡Muchacha, yo le ayudo! ¡Muchacha, yo le ayudo! ¡Ay, no! Esta tiene esa gran cara otra vez Me imagino que ha de estar celosa Imaginándose un gran drama en la cabeza Gracias, muchacho ¡Feliz! ¡Feliz! Yo no sé para qué le pones más atención a otra mujer ¡Mira a Minnie para las prestobarbas, me das! ¡Ey, Larín! ¡Juguemos Twister! ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer es darle a esta flechita Y en el color que te caiga Ahí vas a poner la mano ¡Va, démosle, pues! ¡Ey, tenés que poner la mano en el rojo! ¿Y dónde está el rojo? ¡What the fuck! ¡Otra vez de enfermo, Junior! ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar, pues? ¡Junior, vámonos inmediatamente para el doctor! No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? ¡No puede ser! ¡Se me arruinó mi teléfono! ¡Ay, Larín! ¡Ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos! ¡Es más! ¡Eran casi indestructibles! ¡Y el teléfono abrió ese hoyo! ¡Si los Nokia hasta podíamos usar los de martillo! ¡Nada que ver con sus teléfonos de ahora! ¡No! ¡Eso sí es imposible! ¡No, hombre! ¡Si con esos teléfonos nosotros jugábamos a hacer Thor en la vida real! ¡Bueno, si decís que es tan fuerte si tu teléfono puede destruirme este sillón de ladrillo que hice! ¿Qué decías? ¡Amor, pero el Nokia! ¡No pedí su opinión! ¡What! Vaya, Larín, ya estamos en la isla de las muñecas. ¡No vayas a tener miedo! ¡No, mamá! ¡No voy a tener miedo! ¡Yo sé que va a tener miedo! ¡Ay, no! ¡Esa muñeca me da miedo! ¡Ay, no! ¡Ella está peor! ¡Mamá! ¡Tengo mucho miedo! ¡Yo todavía te dije! ¡No! ¡Ay, solo fue un sueño! ¡Vaya, mamá! ¡Ey, mototaxi! ¡Voy fuera de servicio! ¡Ey, mototaxi! ¡Voy fuera de servicio! Esto es como que si no supieran que estoy fuera de servicio. ¡Uy, a esa mami sí me la llevo! ¡Hola, mami! ¿Quieres que te lleven mi mototaxi? ¡Súbase! ¿Y para dónde vas, señorita linda? ¡Para el antro, mi amor! ¿Quieres ir conmigo? ¿Qué calor está haciendo? ¡Y mi mamá quiere que tienda la ropa! ¡Ah, qué fuerte está el sol! ¡Hasta sudando estoy de este calor! ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¡Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor! ¡No! ¡Mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo nos vamos a morir. ¡Probando filtros a ver qué tal nos vemos! ¡Epa! ¡Así me veo pelón! ¡Y no sé por qué yo tengo cabeza de huevo! ¡No lo cabe ese huevo! ¡Y así me veo de mujer! ¡Ay, ay! ¡Se acabó el filtro! ¡Y ahora vamos a probar qué tal nos vemos de viejito! ¡Gente! ¡Ya estoy anciano! ¡Y me gusta comer mucho banano! ¡Ja, ja, ja! ¡Volví a ser un niño! ¡Vámonos, amor! ¡No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos! ¡Ya ponete algo diferente! ¡Está bien! ¿Y este? ¡Está bonito! ¡Pero muy flojo! ¡No me gusta! ¿Y este otro qué tal? ¡Ese te queda precioso! ¡Pero a mí no me gusta! ¿Y este? ¡Y tú te sacaste eso! ¡Aaah! ¿Y tu enfermera? ¡Anda, cámbiate eso y ponete algo formal! ¡Y este! ¡Ahora sí! ¡Vámonos, amor! ¡Ya vámonos, amor! ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido, mete ese diente debajo de la almohada para que así te lleve dinero el ratón Pérez. Bueno, vamos a ver si es cierto. Al día siguiente. ¡Sí funcionó! ¡Mañana! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? ¡Todo de cartón! ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? ¡Que no me los voy a poner! ¡Mirá cómo me quedan, ve! ¡Súper bonitos y cómodos! Aquí tengo mi teléfono de última generación, hecho de cartón. ¡Suscríbanse! ¡Sí, gente, suscríbanse! He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón. Y hasta el mando hizo de cartón. Es más, en esta casa todo es de cartón, como las placas y mi gorrito. ¡Je! Si así como va este, está el pajarito de tener de cartón. Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá. Bueno, vamos a hacer una chancla de hierro para castigar a Larín. ¡Suficiente con este filo! Ahora entiendo de dónde sale esa chancla de hierro si mi mamá es soldadora. Niños, en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra. Comienzo con usted, Larín. Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N. Porque ahí dice venga. Muy bien, Larín. Ahora va usted, Alfredo. Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B. Porque ahí dice cubo. Perfecto, Alfredo. Ahora va usted, Cristian. Maestra, a la última palabra le falta la letra A. Porque ahí dice pena. No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños. ¿Quién es la mujer con la que está? ¡Ajá, responde! ¡Ey, Larín, vení a ver el charco! ¡Quiero ver, quiero ver, quiero ver! ¡A mi abuela se le cayó ese billete! ¡Se lo voy a ganar! ¡No puede ser! ¡Ya llevo tres días sin hacer del baño! ¡Mucha carne comí! ¡Me voy a tomar este laxante! ¡No, no puedo aún! ¡Aló, papá! ¡Aló, hijo! Llevo tres días que no puedo hacer del dos en el baño. ¿Qué puedo tomar para destaparme? ¿Y ya tomaste aceite de cocina? ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí. Bueno, que todo sea por destaparme. ¡Nada aún! Voy a ir al doctor. Le voy a poner este suero para el dolor y le voy a hacer unos exámenes. Ahora tómese este laxante. Este sí o sí lo va de p***. ¿Le ayudó el laxante? Nada, doctor, me duele más. Con razón le apestaba la boca. Si es que tiene caca, está en la garganta. Bueno, ni modo. Le vamos a tener que hacer un enema. ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar. Esto se lo vamos a... Por atrasito. Vaya, va a sentir heladito, pero es parte del proceso. Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño. Ya vengo. Doctor, ya siento ganas de ir al baño. Rápido, vaya. Hola. Deja de repetir lo que estoy diciendo. ¿Qué te callaste, dije? Ay, no. Ahora se vino toda la familia. Los muñecos me están hablando. Ay, no. Ya me dio miedo. Cuando inicias la dieta. No, no. Estoy a dieta. Estoy a dieta. No, no. No tengo que comer eso. Tengo que comer saludable. Con este menú que me he inventado, voy a engañar al estómago. Va a pensar que esto es una hamburguesa. Esto es pollo. Y esto es Coca-Cola. El pollo. Al siguiente día. Bueno, una no es ninguna. No, otra vez no pude hacer dieta. Ya terminé de lavar mis ginas. Las voy a ir a poner al sol. ¿Y a este larín qué le pasa poniendo a secar esta gina vieja? Donde yo pongo mi zapatito blanco. Este está loco. Pobre larín está lavando sus ginas de regreso. Creo que ahora me pasé demasiado. No lo voy a volver a hacer. Pero bueno, voy a ir a traer mis zapatitos blancos. ¡Larín! ¡Mis zapatos blancos! No puede ser. Se me ensució el zapato. Hoy es el cumpleaños de Larín Junior. Y yo le compré los regalos. Y un pastel. Vamos a sorprenderlo. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queriéndolo sorprender y él haciendo sus barbaridades. ¡Te pasas, Junior! ¡Te pasas! ¿Qué pasó? Ya no puede limpiar el zapatuno porque ya se van enojados. Bueno, ¿y a este gallo qué le pasa que me está sacando los dedos? ¿Podría dejar por un momento de sacarme los dedos? ¡Ey, gallito! ¡Ey, gallito! ¡Ya deja de sacarme los dedos! ¡Ah! ¡Por malcriado ya sé qué le voy a hacer! Bueno, ahora vamos a comer gallo malcriado. Lo condimentamos. Y después de media hora en el fuego, ya está listo para comer. ¡Mmm! Y después lo comemos. ¿Qué? Pensaron que me lo había comido. ¡Ey, ahí está! ¡Ve, llevémonosla! ¡Ey! ¡Ey! ¡Amor! ¡Amor! ¡Ey! ¡Amor! ¡Ayúdame! ¡Se la están llevando! ¡Es mi oportunidad para librarme de ella! ¡Sí! ¡Llévensela! ¡Llévensela para siempre! ¡Ya no la quiero! ¡Es más, ya ni la soporto! ¡Llévensela, por favor! ¿Qué pasó? ¿No se la van a llevar, pues? ¡Atrapen ese cabrón! Hoy es el cumpleaños de Junior. Y después de trabajar, le voy a ir a comprar un regalito. ¡Aquí está su pago, señor! ¡Muchas gracias, señor! Voy a agarrar 40 para la comida y 20 para el regalo de Junior. Aquí le voy a comprar el regalo a Junior. ¡Junior, feliz cumpleaños! ¡Te compré este regalo! ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! ¡A mí no me gusta la ropa usada! ¡Por eso en la escuela me hacen burla! ¡Porque dicen que uso ropa usada! ¡Siempre valora el esfuerzo de tu padre! ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla. Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla. ¡Mirá, sí me hace llorar! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Míralo! ¡No me hace llorar, Larry! Y por si dudas, me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla. ¡Así! ¡O más cebolla, Larry! ¡Ah, ya sé! Tú lo que quieres es que aprieten las cebollas y el jugo me caiga directo en los ojos. ¡Y apurate a picar la cebolla! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, arroba, marido? ¡Ahí está, mamá! ¡Ay, esto va a terminar muy mal! ¡Y no me pudiste engañar con alguien mejor que esta! ¿Cómo que alguien mejor que esta? ¿Vos te viste la cabeza de loca que tenés? ¿Hace cuánto no usas un champú? ¿Qué dijiste? ¡Ven para acá! ¡Mirá, por Dios mío! ¡Ay, además sos hombre, vos! Bueno, 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 paren, paren, paren de pelear. ¿Por qué peleas? ¡Si podemos ser felices los cuatro! Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro ¿Y vamos a qué? No sé, ¿nos besamos? No, 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 no ¡No, cachete, no he venido aquí de por gusto! Voy a ser... Estoy en Argentina, tengo que visitar a alguien ¡Listo, llegué! ¡Es aquí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué? ¡Ya voy! ¿Quién es? ¡Otra vez tú! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No, hombre, ya vine! ¡Uy, qué espectacular estuvo! ¡Ay, sí, muy lindo, me encantó! ¿Y eso? ¡Junior! ¿Qué haces aquí? Con razón, papá, te desapareces una semana y decir que haciendo un invento, ¡está verdad! ¡Junior, señor! Toma, mira, anda a comprarte un caramelo ¡No, el dinero no va a solventarse, me encanta la velocidad que acabo de ver! Y vos ya sabías de esto, ¿verdad? Ahorita le voy a llamar a mi mamá ¡Aló, mamá! ¡No, no, no! ¡Aló! Acabo de encontrar a mi papá siendo infiel con la mamá de cachetes ¿Cómo? Mari ¿Qué? ¿Qué no entendés? ¿Cómo una persona sola puede hacer tanta mule? ¡Gracias! 12 platos, 800 cubiertos, 10 vasos, calzones por todos lados ¡No, para! ¡No, te vas a la mierda! ¡Preparada, boluda! Mamá, ¿y ella quién es? ¡Wish! Junior, ella es tu niñera Te voy a dejar aquí, te portás bien Lo que tengo que hacer para ganarme la vida ¡Entra! Yo me voy ya porque voy un vida ¡Eh, ya que estoy aquí, ¿qué vamos a comer, pues? Pues este me viene a mandar aquí a mi casa, cómete estos dulces ¡Ey! ¡Ah! ¿Con qué quiere guerra? ¡Ey! ¿Por qué hiciste eso? Porque vos me tiraste la comida en la cara ¡Wish! ¡Eh, mocoso, déjame cosas! ¿Esto? ¡No, mi maquillaje no! ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame Venga a traer al Junior, pero yo que no lo soporto ¡No puede ser! ¡No aguanto nada, Junior! ¡Siempre se porta mal! Sí, dígame, ¿qué pasó? ¡Pues mire cómo este mongo tiene mi casa! ¡Lléveselo! ¡Ay, no puede ser, Junior! ¡Otra vez en la casa me la vas a pagar! ¡Abuela, mirad lo que cociné! ¡Abuela, conseguí un iPhone! ¿Y de dónde sacaste el dinero para eso? ¿Cuál dinero? ¡Si esto no me ha costado dinero! ¿Y entonces qué diste? ¡Ah! ¡Les di un riñón a cambio y por el ojo me dieron el cargador! ¿Y por qué andas haciendo eso? ¡Abuela! ¡No, abuela, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Yo sé lo que te digo! ¡Aguanta, abuela! ¡Bien hubiéramos podido conseguir otro iPhone! ¡Buenas! ¡Quiero una coca! ¡Aquí está, muchacha! ¡Uy, esta niña está linda! ¡Le voy a anotar mi número de teléfono en el billete que le voy a dar devuelto! ¡Aquí está su vuelto, mi amor! ¡Y le anoté mi número para que me llame! ¡Qué feo le agarro a ese hombre! ¡Buenas! ¡Me regala un poco! ¡Claro que sí, con gusto! ¡Señor! ¡Nunca le habían dicho que está bien lindo! ¡Mmm! ¡Aquí está, corazón! ¡Aquí le anoté mi número para que me llame, precioso! ¡Qué bendición! ¡Uy! ¡Ya me está llamando esa princesa! ¡Yo sabía que iba a caer! ¡Hola, bomboncito! ¿Te animaste? ¡Hola, preciosa! ¿A qué hora nos vemos? ¡Ay, mi tendejo! ¡Ay, mi tendejo! ¿Cuál es la raíz cuadrada de nueve? ¡Dos! ¿Qué cuánto es la raíz cuadrada de nueve? ¡Veinte! ¡Darín! ¡Ay, no! ¡Se desmayó! ¡Lo voy a llevar al doctor! Bueno, niño, ¿y cómo fue que se fracturó el cuello? Es que mi mamá me... Lo que pasó, doctor, fue que mi mamá me dijo que no me subiera a la patineta. Yo me subí, me deslizé, me caí y me fracturé el cuello. Pero, ¿y ese manotazo que trae en la cara cómo fue? Mi mamá dice que cuando yo caí, caí de esta manera. Por eso tengo esto rojo. Sí, doctor, es que este niño nunca me hace caso. Por eso le pasan esas cosas. Bueno, ni modo, tiene que tomar pitomicina. ¿Y por qué le pusiste amortiguadores a la cama? Es que anoche mucho rechinaba. Y mira, de esta manera tiene suspensión. Voy a ir a cocinar mejor. ¿Y esto? ¡Ah, huevos de hierro! ¿Y que acaso hierro nos vamos a comer? Bueno, niñas, vamos a comer. Amor, ¿y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¿Tus nuevas mascotas? Con estos perritos no vas a tener problemas que caguen en todos lados. Ay, señor, dame paciencia, por favor. ¡Papá, gracias por el cuaderno! ¿Quién fue? Ey, Larín, pongámosle un cuete a la caca de vaca. Le ponemos fuego y salimos corriendo. No, hombre, pero nos vamos a ensuciar la ropa. Pues esa es la gracia. ¡Correr! Niños, ¿no han visto la pala? ¡Qué épico estuvo! Ey, yo no me manché. ¿Quién fue el gracioso de esto? ¡Mamá! ¡Volví a correr, Larín! ¡Venga para acá, cabrones! Voy a poner 20 dólares debajo de este guacal. Y cuando lo levante, tienen que meter sus manos. Y el que lo agarre primero, se lo lleva. Y debajo de este guacal hay 300 dólares. Y debajo de ese hay algo mucho mejor que esto. ¡Démole! Estamos listos. Vamos a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Démole, yo la agarré! Ahora vamos con el siguiente. ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Yo gané! ¡Eso, eso! Vaya, pues preparados que aquí está la mejor sorpresa. ¡Démole, démole, démole! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Larín trajo la tarea! ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea. La segunda vez se cagó en ella. La otra vez se le quemó. Y la última vez se la secó y la traía toda fea. Es más, ahorita voy a llamar a su mamá. ¡No, director, por favor, no la llamen! ¡Con que olvidaste la tarea! ¡No, mamá, no! ¡No, no, no, mamá, no! ¡Ay, aquí está la tarea! ¡Mucho mango come este niño! ¡Al fin llegamos, amor! ¡Qué bonito está! ¡Bañémonos! ¡Ya me voy a bañar yo, amor! ¡Solo voy a hacer del dos al monte! ¡Está bien, amor, aquí te espero! Lo que mi esposa no sabe es que yo traje esta culebra falsa de la casa para hacerle una broma. Más que ella es una gran miedosa. ¡Uy, qué helada está! Así se le va a hacer el pajarito a mi hombre. ¡Amor, mirá una culebra! ¡Ay, no, se cagó del miedo, amor! ¡Miren la tina de kiwi! Yo sé que muchos quieren saber cómo kiwi llegó a nuestras vidas. Esta foto que están viendo ahorita abajo es cuando él era bebé. El video que están viendo a continuación es cuando yo le daba comida. Él pensaba que yo era la mamá. Y así se veía 20 días después. Y en esta otra foto yo recuerdo que tenía como un mes ya de tenerlo. Y miren en este otro video cómo le gusta dormir con mi cobija. Y miren, siempre que nosotros salimos nos llevamos a kiwi y a las perritas a la casa de mi suegra. Ella nos hace el favor siempre de cuidarnos nuestras macotas mientras nosotros salimos. Y así es como actualmente está kiwi. Como kiwi llegó a mi vida fue que unos niños lo andaban regalando porque ellos no lo querían. Entonces yo les dije, regálenmelo a mí. Yo siento que le puedo dar una buena vida. Así que gente, esa es la historia de kiwi. Tom York. Perdona, me lo olvidé. ¡Deténgase! ¡No puede ser la policía! ¡Te van a querer llevar a la cárcel! ¿Dónde ten que quedarnos? ¿Qué pasó mi comandante? ¡Por Dios santo, mire cómo andaibe! ¡Licencia! Aquí está. Esto ni siquiera es una licencia. ¿No le da pena que no andan sus cinco sentidos usted? Ya tengo un sexto sentido. Manejar con humo no es fácil. ¿Sabe qué? Bájese, me lo voy a tener que llevar. ¿Aló? ¿Aló? Acabamos de capturar a su cuñado y tienen 24 horas para reunir el dinero de la fianza. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Soy tu cuñado, hombre. ¿No miras que otra vez capturaron a tu hermano el rastafari? Y necesitamos 50 mil dólares para la fianza. ¿Y quién me va a pagar ese favor a mí? Yo te lo voy a pagar. Está bien, pues. Aquí está el dinero oficial. ¡Ey, sáquenlo! ¡Ey, vas para afuera! Y aquí está tu ropa. ¿Y ahora qué, oficial? Ya están libres. Te puedes ir. ¡Listo, vámonos! ¡Ey! ¿Y no me vas a pagar el favor, pues? ¿Y ahorita? Sí, ahorita. Que nada es gratis en esta vida. ¡Pasa! ¡Junior, te compré esta concha! ¡Gracias, abuela! ¡Junior, te traje agua para que te bajes el pan! ¡Gracias, abuela! Y otra vez vos, Junior, te descuidaste y botaste el agua. Como no sos vos el que pagas el recibo del agua, hay desperdiciato del agua, ¿verdad? ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime, ¿para dónde vas, Junior? Mamá, es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido. Un error lo comete cualquiera. Larín, mirá, no vas a ir a... ¿Y esta cuerda qué es? Voy a ir a ver a dónde termina. Algo tenía que heredar del papá. ¡Ay, doctor, rompí fuentes! ¡Rápido, señora, acuéstese! ¡Mure! 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 ¡Equivoqué de fuerza! ¡Mure! ¡Y ahora este tambo! ¡Y este tremendo ombligo! ¿Hasta dónde puede llegar? ¡Qué tremendo ombligo umbilical! ¡Nunca había visto algo igual! ¡No, hombre, si es que esto parece una anaconda! ¡Si así como tiene de grande esto, no me quiero imaginar otra cosa! ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? ¡Me da dos donas y dos elotes! ¡Uy, mi morenita! ¡Cómo quisiera yo que probara mi mielita! Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? ¡Un dólar, mi amor! ¡Qué hombre más cochino! ¡Se lo pierde! ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah, con que andas buscando esto! ¡Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá! ¡Las llaves! Amor, ¿puedes cambiar este foco? Sí, amor, solo traigo una escalera. ¡Aquí está la escalera, tiernito! ¡Esto demuestra lo mucho que me quiere! Mamá, se me olvidó decirte que mi novio se va a quedar a cenar. ¡Claro, aquí está su comida! Suegrita no tiene algo diferente que no sea pizza con alacranes. ¿Qué le parece un platillo de gusanos? Me los comiera, pero así no me gustan. ¡Ah, pues se los preparo de una manera diferente! ¡Leche! ¡Un batido de pura proteína! ¿Sabe qué, suegra? Yo mejor me voy. ¿Y en qué momento le puso clavos a los lentes? ¡Suscríbete si creas que ella me odia! Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Vamos a venir temprano? No. Mamá, por favor, vamos a venir antes de las 12. Dije que no, Larín, y no es no. ¡Nunca me alejaste! ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden. ¡Yo! Hola, Junior, ¿querés un cigarrito? No, mi mamá me ha dicho que eso es malo. No, hombre, uno es ninguno. Te dije que no, los vicios no son buenos. Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida. En lugar de eso, te van a perjudicar. Y ustedes, niños, si están viendo este video, no caigan en que alguien les insinúe un vicio. Porque los vicios jamás, jamás le van a traer algo bueno. En lugar de eso, le van a arruinar su vida. Muy bien, Junior, cada vez que te corregí, valió la pena. No puede ser, se me arruinó mi teléfono. Ay, Larín, ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos. Es más, eran casi indestructibles. Y el teléfono abrió ese hoyo. Si los Nokia hasta podíamos usar los de martillo. Nada que ver con sus teléfonos de ahora. No, eso sí es imposible. No, hombre, si con esos teléfonos nosotros jugábamos a hacer torre en la vida real. Bueno, si decís que es tan fuerte ese tu teléfono, puede destruirme este sillón de ladrillo que hice. ¿Qué decías? Amor, pero el novia. No pedí su opinión. ¿What? Larín, ¿por qué ya no sale la chole en los videos? Yo no se los había querido decir, pero ahora me va a tocar contarle. La razón por la cual ella no había salido en los videos es porque intentó irse a Estados Unidos. No le importó a mis padres, se fue para Estados Unidos. Y mientras iba para Estados Unidos, la detuvo a la policía y le dijo lo siguiente. ¿Qué es esto? No, amigo. ¿Sabía usted que por andar estas cosas se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo es que ella se rebeló y le sacó el dedo de en medio a la autoridad. Y sí, gente, la chole va a estar detenida por el resto de su vida. Va a estar presa. Se sumeroso. Chole, para meterle más suspenso a la historia. Vale. Me está perdido, tú me está perdido. Tengo... Me grabé, se me sale un chiste de pompa. Porque no quiero salir, se te cae, mi amor. Mira, ve, revisa ese teléfono. ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos. Mi negocio está bajo el margen de la ley. Entonces, ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería. Y cuando veo que alguien asoma en su moto, le tiro los clavos en la calle. Y cuando se le poncha la llanta, ahí aparezco yo. Ahí aparece el verdadero negocio, Larry. Ey, ¿qué pasó, amigo? Necesita llanta. Sí. Llanta, 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 llanta. Vamos, vamos, vamos. Necesita llanta nueva. Bueno, ni modo. Un cliente satisfecho. Ah, en pocas palabras está estafando a la gente. ¿Qué? ¿Me está difamando? Seguridad. Uy, pero qué linda está esa mamacita. A las mujeres siempre les gustan los hombres buenos. Y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona. Le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre que le faltan los dos brazos. Tranquilo, amigo. Yo le ayudo. Muchas gracias, amigo. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Amigo, quiero ir al baño. Ayúdenme a limpiarme. Vamos, pues. ¿Van a querer dulces? No, gracias, amigo. Vamos, Junior. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Junior. Vamos. Este dinero es para que se compre algo en la escuela. Ahí se porta bien. Que lo sople. Que lo sople. Que lo sople. Papá, mamá. Al fin me gradué. Si supieran la falta que me hacen. Siempre valoren a sus padres. Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza. Y a mí me cuesta barrer todo el patio. Vimos este invento en internet y lo recreamos. ¡Narín! ¿Qué pasó, mamá? Vayan a traer sus ropas sucias y no ya no se las lavo. Aquí está, mamá. Pero ¿y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando. ¿Y esta otra cosa qué es? Ya me duele la espalda de tanto recoger basura. Así que por eso inventamos esto. Suscríbete si crees que mi mamá está enojada. Mamá, ¿y ella quién es? ¡Ush! Junior, ella es tu niñera. Te voy a dejar aquí. ¿Te portás bien? Lo que tengo que hacer para ganarme la vida. ¡Entra! Yo me voy ya porque voy unida. ¡Eh! Ya que estoy aquí, ¿qué vamos a comer, pues? Pues te me viene a mandar aquí a mi casa. ¡Cómete estos dulces! ¡Ey! ¡Ah! ¿Con qué quiere guerra? ¡Ah! ¡Ey! ¿Por qué hiciste eso? Porque vos me tiraste la comida en la cara. ¡Ush! ¡Eh! ¡Mocoso! ¡Dejame cosas! ¿Esto? ¡No! ¡Mi maquillaje no! ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame. Venga a traer al Junior, pero yo que no lo soporto. ¡No puede ser! ¡No aguanto nada, Junior! ¡Siempre se porta mal! ¡Sí! Dígame, ¿qué pasó? ¡Pues mire cómo este mongo tiene mi casa! ¡Llévenlo! ¡Ay! ¡No puede ser, Junior! ¡Otra vez en la casa me la vas a pagar! ¡Ay, el niño ya va a empezar a crecer! ¡Me descuide un ratito y ya tiene 15 años! ¡Ay! ¡Ya tiene 18 años! ¡Ya es hora que vaya buscando mujer! ¡Ey, Junior! ¡Ya es hora que vayas pensando en independizarte y irte de la casa! ¡Ey, Junior! ¡Ya tenés pelos en los huevos! ¡Ya es hora que te vayas de la casa! ¡Todavía no, mamá! ¡Déjeme jugar en paz! ¡Ya en mi tiempo yo no me acuerdo cómo se juega esto! ¡No puede ser que se murió! Naranja dulce con guis tomate, chilito verde con aguacate... ¡No! Estas son las cenizas del abuelo y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amó en esta vida. Lo siento, abuela. ¿Y por qué me estás echando ese polvo? ¡Ah! Es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar. ¡Desgraciado! ¡No, no! ¡Con la chacla no! ¿Qué? ¡No era leche en polvo! ¡Con razón sabía viejito! ¡Mamá! ¡Nos picaron los mosquitos y sentimos fiebre! ¡Ay no! ¡Yo todavía le dije que se echara repelente! ¡Rápido, Chol! ¡Tómese esta pastilla! ¡Rápido! ¡Le voy a poner una inyección! ¡Y le voy a poner el pabellón para los zancudos! ¡Rápido, Chol! ¡Méntase al pabellón! ¡Méntase! ¡Que ahora te toca a vos, Larin! ¡Junior! ¡Después no vayas a estar llorando que tenés fiebre! ¡Y esto! ¡Larín, vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Solo termino esta partida! ¡Larín, la sopa ya estuvo! ¡No vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Tranquila! ¡Solo termino! ¡Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa! ¡Ya voy, mamá! ¡Que no puedo perder! ¡Vas a comer o no! ¡Ya voy, mamá! ¡Ya casi! ¡Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver! ¡Ay, no! ¡Ya me dio hambre! ¡Voy a ir a comer! ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano, pero por no hacerme caso, hoy comas ese maldito Nintendo Babe, what do you think we're having? Boy or girl? Mom, we got rash. There's a lot of mosquitoes in the house. Jesus Christ, the mosquitoes are eating the kids. We need to smoke up the house. Babe, you're exaggerating. You can't smoke up the whole house. No, don't worry. I'm gonna put bug spray in this smoker to send the mosquitoes away. Kids, back off. I'm gonna send the pest away with this smoker. Babe, not in that room. There's nothing in there. This bug spray will make those bastards come out. No wonder the lump on her belly. Those mosquitoes were eating her up. Ay, tengo ganas de orinar y el baño está allá afuera. Y está oscuro y me da miedo. Ah, ya sé. Voy a orinar en esta botella. Así mañana cuando me levante lo voto. Ay, con razón me dolía el pajarito. Si es que era casi un galón de orines. Bueno, lo voy a dejar aquí para botarlo mañana. Mañana. Uy, a alguien se le olvidó meter el fresco de piña a la refri. Lo voy a meter a la refri antes de que mi mamá esté enojada. Junior, a comer. ¿Y qué pasó? ¿No vas a comer? Sí, sí. Tomá, aquí está tu jugo de piña. ¡Qué feo sabe ese jugo, mamá! ¡Eh! Como ha podrido. Yo creo que es porque ya está vencido. Uno. Uno. Sí, uno. ¡Más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Otro más cuatro! Y ahora para terminar, ¡otro más cuatro! ¡Tenga, aquí hay más cartas! ¡Agarre más cartas! ¡Aquí están todas tus cartas, David! ¡Coma más cartas, cabrón! Pues ya tenés para seguirte divirtiendo. Uno. Hoy es el cumpleaños de Junior y después de trabajar le voy a ir a comprar un regalito. ¡Aquí está su pago, señor! ¡Muchas gracias, señor! Voy a agarrar 40 para la comida y 20 para el regalo de Junior. Aquí le voy a comprar el regalo a Junior. ¡Junior, feliz cumpleaños! ¡Te compré este regalo! ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! ¡A mí no me gusta la ropa usada! ¡Por eso en la escuela me hacen burla porque dicen que uso ropa usada! ¡Siempre valora el esfuerzo de tu padre! Hola, ¿alguien quiere papas para el desayuno? ¡Se fue la luz! ¡Zapatos de cartón! ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? ¡Que no me los voy a poner! ¡Mira cómo me quedan, ve! ¡Súper bonitos y cómodos! ¡Aquí tengo mi teléfono de última generación! ¡Hecho de cartón! ¡Suscríbanse! ¡Sí, gente! ¡Suscríbanse! ¡He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón! ¡Y hasta el mando hizo de cartón! ¡Es más! ¡En esta casa todo es de cartón! ¡Como las placas y mi gorrito! ¡Je! ¡Si así como va este, hasta el pajarito de tener de cartón! ¡Cosas que pasan en la tienda! ¡Buenas! ¡Me da un tomate! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Me da otro tomate! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Pudiste pedir los tomates de una sola vez! ¡Bueno, el que tiene tienda aquí la tienda, pues! ¡Buenas! ¡Me cambio este billete día 20! ¡Claro! ¡Aquí está el cambio! ¡Me da un pimiento verde! ¡Aquí está, niño! ¡Pero tiene cambio! ¿Y de cómo es? ¡Día 20! ¡No tengo cambio! ¡Tienen tienda y no tienen cambio! ¡Buenas! ¡Me da un pan! ¡Aquí está, niño! ¡Son 50 centavos! ¡Vaya, niño! ¡Tu vuelto serían 50 centavos para uno, 4 para 5, 5 para 10 y 10 para 20! ¿Cómo que 4 para 5 y 5 para 10 y 10 para 20? ¿Y eso qué? ¡Una vaca! ¡Sí, Larín! ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño es que Gustavo se te montó la vez pasada. ¡Ay! Ya que hablaste de Gustavo, desde la última vez que lo vi, ya no he podido parar de pensar en él. Vi su carita, su pelito, sus patitas. Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas y sentí todo su pesar. Fue algo extraño, es algo, para ser sincero, me gustó. ¿Y por qué tenés esa cara? Larín, mira cómo tenés ese chiquero. Te doy 5 minutos para que limpiés eso. 5 minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá. ¡A limpiar! ¡Listo! Pero el carro, ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre. ¡A lavar el carro! ¡Ahhh! ¡Listo, mamá! La grama la tenés bien descuidada también. ¡A la grama! Larín, vení para acá. ¿Qué pasó, mamá? Ya me di cuenta de lo que estabas haciendo anoche. Vos anoche a mí no me habías pedido permiso para ir a ese baile. Mamá, mira la mola y me está intimidando. ¿Cómo que te está intimidando? ¿Vos loco estás? Ya me dijeron que te vieron tomando. En eso te gastaste todo el dinero que ganás en la quincena, ¿verdad? Por eso no me apoyás a mí para nada en la casa. Mamá, pero mira, está bailando detrás tuya. ¡Bailando! Mucho teléfono, usá. Ya estás viendo alucinaciones. Porque, madre, solo hay una. Sígueme. Y en este caso soy yo. Y todo ese dinero, Moli. Dinero. Dinero es lo que nos falta en esta casa. Que no entendés que tu alma es mía. No, mamá. Ahora sí. Está bailando porque está bailando. Mírala. La verdad que estás quedando loco, Larín. ¡Que estoy loco! Sígueme. ¿Aló? Hola, buena señora Larín. Por su buen récord en el banco queremos asignarle una tarjeta de crédito de 10 mil dólares. No, muchas gracias. ¿Aló? Mamá, me cayó esta llamada y dice que es para usted. Señora Larín, no pierda la oportunidad. Ya les dije que no estoy interesada en esa tarjeta. Si no quiere por las buenas, va a querer por las malas. Ahorita mismo tenemos secuestrado a Larín Junior. La verdad que ahí quédense. Lo molesta mucho en la casa. ¿Aló? Cortó. ¿Quién es? ¿Buenas? Señora, como le digo, no pierda la oportunidad. Ya les dije que no quiero esa pinche tarjeta. Ay, esto del banco no entiende. Señora, como le digo, como banco le estamos... Ay, está bien. ¿A dónde tengo que firmar, pues? Solo tiene que firmarme este documento y listo. Ah, ahí le puse todas las tarjetas. ¿Todas las tarjetas? No puede ser. Me metió muchas tarjetas. Niños de antes, en un supermercado. Quiero comprar estos caramelos, patatas y unas pipas. Vamos a ver las pipitas. Ahí está. ¡Uy, qué rico los caramelitos! Joder. Ahí está. ¡Uy, patatas! ¿Cómo te vas a poner? ¿Cuánto dinero cuesta? 4,30. Toma. Niños de ahora, en un supermercado. ¡Eh, qué pasa, chatunga! Hola. Mira, el tabaco de la cachimba y el Red Bull. Pero, niño, ¿tú cuántos años tienes? 12 para 13. Pues lo siento, pero el tabaco no lo puedes comprar. ¿Cómo que no? No. Tienes que ser mayor de edad. Sí, hombre, ¿por qué? Mira, voy a llamar al encargado. Llámale, llámale, que le meto así con la cachimba. Alfredo, por favor, pásese por caja 4, gracias. Hola, Maite. ¿Se puede saber qué está pasando? El mocoso este, que quiere comprar tabaco para la cachimba. Niño, tú eso no lo puedes comprar. Pero bueno, ¿cómo que no? Pero bueno, seguridad. ¡Seguridad! Los de la primera fila, comiendo en clase. Oye, Andrés, que en clase no se puede comer. Joder, macho, profe. No, es que tú te piensas que esto es el Burger King, o algo. Es que tengo hambre. Los de la última fila, comiendo en clase. ¡Guau! ¡Qué pintaza! Laura, pásame el ketchup, porfa. Toma, es que me estoy haciendo aquí una tortillita. Toma. Gracias. Oye, qué bueno el profesor este, que no se entera de nada. Ya ves, no se entera de nada. Cuando sales al recreo en el colegio... ¿Y vosotros qué habéis traído para merendar? Pues yo cereales. Yo un helado de fresa. Pues yo un bocata de salmón ahumado, que es más nutritivo. Pues mi helado está más rico. Pues me da igual. Ahí va, por ahí viene Rulas. Ahí va, comeros la merienda rápido, que si no, nos la quita. Sí. ¡Está frío! ¿Qué viene? ¿Eh? ¿Qué hacen los chavales? Estamos merendando. ¿Ah, sí? ¿Qué están merendando, Santi? Helado de fresa. Y no te voy a dar. ¿Que no me vas a dar? Traba ya. ¡Rulas, mi helado! ¡Nadie, tú, esto está helado, tú! ¡Ah, me duele la cabeza, tronco! ¡Pero qué mierda de helado es este! ¿Tú de qué vas? ¡Ah, mira! ¡Ay, guapo, tú, perdón! ¡Ah, qué asco! ¡Ah, mi pelo! Ir al colegio en las películas. ¡Hasta luego, madre! ¡Hola, Guzmán! ¡Eh, Guzmán! ¡Eh, Carla! ¡Hola, Guzmán! Veo que tú también has llegado al colegio a un patín. Sí, me lo ha conseguido mi padre. Sí, sí, es súper exclusivo, Carla. A ver, por favor, vamos a tomar apuntes, así que por favor, sacad vuestras tablets, ¿sí? Ir al colegio en la vida real. ¿Perdone? ¿Qué? ¿Sabe cuánto falta para el autobús? ¡Calla! Vale, vale. A ver, por favor, voy a corregir el ejercicio en cuatro, ¿vale? Así que vamos sacando nuestras libretillas. ¡No me pinta el boli! Niños de antes, en el cine. Siguiente. Yo. Hola, pequeñín. Quería dos entradas para las aventuras de Peppa Pig. ¡Gran película, perfecto! Voy a poner esto para estar más alto. ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Qué ganas de que empiece la peli, chicos! A Peppa le encanta saltar en los charcos. ¡Me hago pis! ¡Vamos, Peppa Pig! ¡Tú puedes! A ver, niños, nos callamos ya un poquito. Perdón, perdón, es que la peli está muy emocionante. ¿Qué ver con el crío? Niños de ahora, en el cine. Siguiente. ¿Qué pasa, gorrilla? Hola, hola. Mira, escúchame, pongo tres entradas para la película que más miedo de. Ah, la que salió hace tres días. ¡Esa, esa! Bueno, bueno, vamos a ver la peliculita, la cachimbita, las palomitas. Perdona, en el cine no se puede fumar. ¿Cómo que no? Anda, tira que te enchufo, ¿eh? Me cago. Vale, vale. Mira, mira. ¿Sabes lo que me dijiste el otro día? Joder, colega, vea tostón de película, macho. Sí, ¿cómo que? Sí, me cago en... Toma, hombre, tía. Cuando el profesor hizo la nota del examen... Bueno, vamos a ver. Según 12. Ya tengo las notas de vuestros exámenes. Y de verdad que hace mucho tiempo que no veo una clase tan mala como vosotros. Es que yo creo que si estáis tomando el curso, cachondeo. ¿Pero qué dices? Pero, Santi, no hables tanto, ¿eh? Porque con la nota que has sacado yo no estaría tan contento. Así que vamos a empezar. Javier Domínguez... Eh, yo. Un 3 con 1. Verás que alegría se lleva tu madre, Javier. Daniel del Olmo... Aquí. Otro 3. Madre mía, parece que lo regalan... Santiago Figueroa. Anda, mira el charlatán. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. Pues esa es tu nota, Santiago. ¿Cómo? Venga, ahora si quieres habla. Paula Chamorro tienes un... La mía no la digas en alto, porfa. Ah, que lo diga más alto. No, 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 no. Tienes un 4 con 5. Madre mía, Paula. Madre mía, no te harías tanto porque tú tienes un 0. Cuando te expulsan del colegio, llevas todo el curso molestando, suspendiendo los exámenes. Así que, Carlitos, lo siento, pero quedas totalmente expulsado de este colegio. ¡No! ¡No! Y ahí está Carlitos. Recién expulsado de su colegio, su madre la había castigado con estudiar en un colegio americano. Madre tú, que ya estamos llegando. Oyes, ¿en el avión se puede fumar? Ay, Carlitos, nunca cambiarás. Hola, este soy yo, Carlos García, más conocido como Carlitos, o el niño de calle. Y este de aquí es el Miguel, el Miguelín, un colega de toda la vida. Oye, ¿tú sabes qué clase, eh, macho? Eh, tío, pues no sé, yo creo que es esa. ¿Esto? Ok, guys. Exactamente. A ver. Ok. Chavales, que ya estamos aquí. ¿Quiénes son ellos? Deben ser los nuevos. ¿Nos sentamos ya o qué? ¡Let's go! Los de la primera fila, comiendo en clase. ¿Sí? Eh, Javier. ¿No estarás comiendo en clase? ¿Eh? No. No, no te quiero, no te quiero volver a llamar la atención. Los de la última fila, comiendo en clase. Bueno, bueno, menudo filetaco. Paola. Dime, Javi. Me pasa el ketchup, porfa. No, yo tengo la salsa barbacoa. El ketchup lo tengo yo, Javi. Toma. Gracias, tío. A ver, ¿alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí, marchando. Gracias. Y un poquito de pan, cuando puedas. Los de la primera fila, copiando en un examen. ¡Javiércate! ¿Eh? ¿No estarás copieteando en el examen? Eh, no. Javier, dame la chuleta. No, por favor. Javier, dame el chuletón. Los de la última fila, copiando en un examen. Es que no he estudiado nada, ¿eh? Espera. Ahora sí. Uh. Paola, ¿la pregunta de la revolución industrial sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi, que estoy buscando en Google la pregunta 7. Espera, Javi, que yo lo busco. Oye, Siri. ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760. ¡1760! Vale, vale, vale. De locos. ¿En qué año te han escuchado? Joder, Paulita, estás sorda, ¿eh? 1760. Vale, gracias. Cuando te encuentras a tu profesor en el supermercado. Una de estas. ¡Javi, Javi! ¿Qué, qué? ¿Ese no es tu profesor de matemáticas? Sí, sí, pero no le digas nada, por favor. Hijo, que sí. Venga, vamos a saludarle. Mamá, por favor, no. Que sí, que ya verás. ¡Profesor! Aquí, aquí. ¡Ah, hola, hola! ¡Uh, qué guapo es en persona, ¿no? Estoy bien. Mamá, por favor, que es mi profesor. Hola, buenos días. Hola, bueno, tú deberías ser el profesor de mi hijo, ¿no? Sí, sí, soy yo. Bueno, yo soy la mamá de Javier, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Javi? Mal. Y bueno, ¿qué tal se porta el crío? Fenomenal, ¿verdad? Bueno, últimamente se porta un poco regular, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, me distraigo un poco. Bueno, pero en el último examen saca un 8, ¿no? Me dijo. No, no, bueno, en el último examen tiene un 3. ¿Cómo? Javier, ¿eso es verdad? No, no, pero es que... Javier, tu madre no se la puede mentir. Bueno, vámonos ya, ¿no? Cuando ponen una película de miedo en clase... Bueno, hoy, como tenemos una hora libre, vamos a ver una película, ¿vale? ¡Ojo! ¡Vamos, niño! ¡Toma! Bueno, a ver, ¿cuál queréis ver? Bambi y las aventuras mágicas. Peppa Pig y sus amigos. Mickey Mouse y sus Mickey herramientas. ¡Ojo, profe, pero esas son un truñamen! Rulas son las que tenía por casa, ¿vale? ¡O vaya películas, colega! Pues si no te gusta, te vas y no ves la película. Bueno, bueno, tranquilitos. Hombre, ya, con el rulas. Bueno, seguimos. Peter Pan 2... O... Un silencio oscuro en la noche. ¡Esa, esa, tú, de miedo! ¡No, no, de miedo no! Sí, sí, de miedo, sí. Voy a apagar las luces para que dé más miedo. ¡Dale, dale, teacher! ¡Qué miedo! ¡Que me da susto! ¡Madre, tú, me está dando miedo hasta a mí, goleguita! Bueno, bueno, venga, que empieza. Niños de antes, en un restaurante. Muy bien. ¿Y para el peque? Pues mira, yo voy a querer el menú infantil que viene con macarrones, fanta de limón y de postre un helado de chocolate. Perfecto. En 15 minutos le traemos todo, ¿vale? Vale, gracias. ¡Qué rico! Niños de ahora, en un restaurante. Muy bien. ¿Y para el peque? ¿Cómo que el peque? ¿Cómo que el peque? Te enchufo así con la carta, ¿eh? Sí, sí, perdón, perdón. Mira, que no me calientes. Tráeme la hamburguesa esta que es mazo de tocha con unas patatas más grandes que haya. ¡Eh! Y rapidito, ¿eh? Vale, vale, sí. Enseguida te lo traigo. A ver, el camarero. ¿Aquí se puede fumar? No, lo siento. Venga, perfecto. Pero, hijo, que te han dicho que no. ¿Te quieres callar, mamá? Que tengo que probar mi nueva cachimba. A ver, por favor, voy a poner un poquito de música relajante que estás tú muy apagado. Van con motor a la chuleria. Cuando te quedas a dormir en casa de tu abuela. ¡Qué bien que hoy te quedas aquí a dormir, eh, cariño! Sí, sí, abuela. ¡Qué bien, eh, cariño! Sí, sí, cariño, sí. Pero, abuela, no me he traído pijama. No te preocupes, cariño, yo te dejo uno de los míos. Vale, vale. Toma, corazón, ponte este. Pero, abuela, esto huele un poco mal, ¿eh? Bueno, es que no lo he lavado, pero póntelo. No, yo esto no me lo voy a poner. Javi, ponte el pijama. Que no, que no. ¡Que te lo pongas! Vale, vale. Bueno. Sí, dame el mando. Abuela, pero que pones mi película favorita. De eso nada, que quiero ver la telenovela. Vale, vale, toma, toma. Bueno, venga, Javi, a la cama. Pero si son las ocho de la tarde, abuela. Nada, nada, es tardísimo. Venga, a la cama. Abuela, ¿esto qué es? A ver, ¿qué dices? Bueno, mira, mi dentadura postiza. ¿Qué? Cuando castigan a toda la clase por tu culpa... El ejercicio... ¡A el profesor le huele el aliento! ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que me huele el aliento? Ha sido... ¡Sí, sentados todos! Hasta que no salga el culpable, no nos vamos al recreo. Eh, pero profe, tenemos hambre. Me da igual, Paula. Y yo tengo todo el tiempo del mundo. Así que yo me voy a ir comiendo mi bocata y mi zumito de naranja. Pero profe, vámonos ya. Primero que salga el culpable y luego nos vamos al recreo, ¿vale? Oye, decirlo ya que me quiero ir al recreo. Se está acabando el tiempo del recreo, ¿eh? Paula, guarda el bocata. Pero si tú también estás comiendo. Perdona, pero yo soy el profesor, ¿vale? Yo sé quién ha sido. No, no, no. Santiago, ¿quién ha sido? Javier. ¿Quién? Javier. Perdón. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Porque me huele el aliento, ¿no? Un poco. Pues toma. Para que lo hueles un poco más. Cuando te compran una moto. ¿Y vosotros qué notas habéis sacado? Yo he suspendido inglés y lengua. Jolín, pues a mí solo me ha quedado mates y mis padres me han castigado. Pues yo he suspendido siete. ¿Qué suena? Ahí va, es el Rula. ¡Cabale! ¡Ay, que viene para acá! ¿Está guapa o no está guapa? ¡Ahí va! ¡Cómo mola! Rulas, ¿a quién se la has robado? ¿Pero qué roba ni roba? Pero si me la han comprado mis padres porque solo me han quedado tres. Ya, claro. Yo quiero probarla. Sí, hombre. No, 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 Santi, que te la piñas y me rompes la moto. Por favor, déjame probarla. No, Santi, que me la gripas, que es nueva, tronco. Por favor. Joder, colega, mira, anda, píllala, píllala. Pero verás el galletón que te metes. Bien. ¡Santi, ten cuidado! ¡Pero písale! ¡Písale, Santi! ¡Pero no tanto! Va demasiado rápido, ¿no? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Santi, para! ¿Qué hago? ¡Tú, tú, que se la piñas! ¡Madre, tú, que se la he pegado! ¡Tronco, Santi, mi moto! ¡Ya no me gusta tu moto! Cuando nieva en el colegio, ¡Ahí va, está nevando! ¡Es verdad, está nevando! ¿Qué dices? Profe, ¿podemos salir a ver la nieve? Sí, porfa, déjanos. No, chicos, que hace mucho frío. ¡Porfa, porfa, porfa! ¡Por favor, profe! Bueno, venga, vale, pero cinco minutos, ¿eh? Venga, chicos, una vuelta rapidita y nos metemos, ¿eh? Que hace mucho frío. ¡Madre tú, que de nieve! ¡Ahí va, qué guay! Venga, chicos, no corráis, que el suelo resbala, ¿eh? ¡Ay! ¿Quién ha sido? ¿Ah, sí? Pues toma. ¡Oye, qué mal! ¡Me cago en todo ya! ¡Profe, se me está llenando el pelo de nieve! ¡Profe, a mí los guantes me quedan un poco grandes! ¡Tú, tú, Rulas, hazme una foto con la cachimita y con la nieve! ¡Chicos, mirad esto! ¡Qué guay! ¡Oye, levanta de ahí, que te vas a poner malo! ¡Venga, venga! ¡Batalla de pelotas! ¿Qué quieres? ¡Toma! Esa película estaba extraña, mami, esa película. ¡Oh, mami! Mira, ese es mi novio, te la presento. ¡Ay, pero deja verte de cerca, mi niña! ¡Dios mío, tapotito, pero bríndale algo, dale agua, Dios mío! ¡Qué africión en el que hay, mi niña, dale! ¡Dios mío! ¡Agüita para la princesa! ¡Vamos, sácame esa mancha, vamos! ¡Sácame el puma! ¡Mami, ¿qué te está haciendo? ¡Eh! No, no, papotito, viendo si la novia tuya sabe lavar. ¡Mami, Dios mío, mi novia no vino para ahí! ¡Vamos, espérame esa, vamos, vamos! ¡Eseñame, vamos! ¡Papotito se levantó! ¡Mami! ¿Eh? Es viendo si tu novia sabe cocinar, papotito. ¡Ay, Dios mío, mami, pero que mi novia... ¡Cálmalo, que está llorando! ¡Vamos, cálmalo, cálmalo! ¡Ay, se cagó, se cagó! ¡Mami, ¿qué tú estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Mami, no es posible que yo traiga a mi novia aquí y tú la pongas... ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, te diste, espérate! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, está frío y caliente! ¡Ay, Dios mío! ¡Y los declaró marido y mujer! ¡Pueden besar a la noche! ¡Qué aburrimiento, man! ¡Película, se di! ¡Película, se di! ¡Puede! ¡Puede menor, tengo los últimos que salió en Hollywood! ¡Pero deje ver, señala mercancía! ¿Tú tienes niños? Sí, sí, hay unos cuantos chiquillos en casa. ¡Tranquilo que te tengo la película correcta! ¡Tengo He Buscando a Ñemo en el marclitoriano! ¡Película de última gama! ¡Buscando a Ñemo! ¡Ábrela, ábrela! manito sin lente tranquilo tranquilo no tiene otra tengo allá el link de caché anuel en intimidad al final sale a los pocos mami el final esa película los tres juntos no 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 pero en mi casa vive mucha gente tengo más tiene otra tiene otra que tengo la última reencarnación de aquí la dorillama su último pensamiento es la bola del dragón la bola del dragón hablamos luego mi líder mi líder pero qué es lo que le pasa que cada vez que lo veo está cabizbajo líder ya no aguanto más está con mi mujer ya yo no puedo estar con ella yo la quiero dejar pero no puedo líder yo sabía que bien agua de panty no líder que agua de panty usted sabe que eso con agua de voz el se rompe la verdad la embarazante se acabó la rumba no líder no se ojalá fuera eso los pampas están bajando de precio a 9 de la medida lo que usted dice pero que fue lo que ya le hizo que mi mujer es mi valvera su valvero mi líder usted sabe que yo no puedo dejar como yo esta mujer mira que hace lo cerquillo derechito me hace lo borradito mira lo blue face lo masaje nadie me lo da como ella hay líder que hablo me la pusiste difícil pero tranquilo mi líder porque es otro valvero claro es muy fácil decirlo dejé la suya entonces no eres loco yo soltar a la mía la mía es mi valvera y mi ayudante de bebida salud si quieres que tu marido siempre te sea fiel métete a barbera nueve de cada diez hombres nunca cambian de barbero mami que tú quieres papo tico no puedo dormir y yo no puedo deshacerme de ti mami que no puedo dormir siento que hay algo en el closet papo tico tú estás grande para eso ya mira nada en el closet duérmete y no moleste más es que cuando me desarropo me da frío y cuando me arropo me da calor tú sabes que cuando yo doy un chancletazo con la izquierda puede que noquee una gente y cuando yo lo doy con la derecha puede que la mate yo creo que si yo pongo este cubo de hielo bajo la sábana ya no me da calor buenas noches mami y ahora papo tico qué pasó leeme un cuento para yo puedo dormir claro que sí mi niño érase una vez en el maravilloso mundo fin ay no hay calor agua no pero esto es el colmo mi amor qué pasó mi amor qué pasó tú puedes explicarme por qué tu ropa está por toda la cocina tú quieres saber por qué sígueme y lo descubrirás mírate closet nuestro closet de qué está lleno de mi ropa wow siento poder bienvenida a nuestro segundo closet qué podemos ver aquí mi oficina qué observadora eres cómo tú la ves mi ropa interior baby entonces mujer dónde pongo mi ropa hablo con bulma para que me la comprime la corporación cápsula eh oh ya están ready está bien mira yo te voy a hacer un espacio en el closet ya qué chobero huelen como a chuleta mami échale uno ojo al del internet yo no 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 mi amor mi amor si yo te cuento lo que me pasó hoy en el trabajo no no te pases te ve no 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 ni no Música Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando Papotico, Papotico Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es Papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp Escríbeme para que tú veas Deja ver que lo que hace el OneMeet es ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver Papotico, aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares para que tú laves los platos O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio redondo Tú sabes, mami, el dinero se queda en la casa ¿Qué es lo que está mirando? Que ¿cuándo tú me voy a llamar para el médico? Ya me está comenzando a doler Cuando tú termines de lavar los platos te voy a llevar ¿Por qué lo estoy limpiando demasiado? Tú no te enfutrao que hasta el closet lo tienes en ese carro, abusador Es para ahorrarme tiempo, mi líder Para que sea tu casa Nada más para que sea tu casa Nada más te falta meterle una cama Ayúdeme y dejes de estar quejándose ¡Wow! Pero tú quieres más ese carro que la mujer tuya Así está bien, mi amor Nada más te falta a ti coger ese carro de mujer No, 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 no ¡Embarázala! Le estoy dando el aceite al bebé tranquilo ¡Wow! ¡Transformers! ¡Ay, tu primer gasecito! Yo creo que yo soy el único pana que tiene un pana así Que loco con ese carro Tú vas a quedar loco con ese carro Te lo estoy diciendo Te voy a tener que llevar yo a un mecánico a ti ¡Ay, mi madre! Lidl, ¿a qué tú no sabes lo que yo aprendí? ¿Qué aprendió Lidl ahora? ¿Pone ese brasier? No, Lidl, eso no Aprendí a hipnotizar gente, Lidl Con una cuchara Lidl, usted siempre viene a saltarme con cosas Anoche noticé a la mujer mía y pude salir Lidl, pero va a seguir ¡Ah! ¿Tú no me crees? Te voy a poner así así Cuando te escuche cualquier palabra que tú me digas Está bien, le voy a seguir el juego La palabra plato Tato Vamos a darle ¿Sientes sueño? Cuando escuches el sonido del águila loca Levantarás los dedos insultando a quien te diga la palabra plato A la cuenta de 3, 2, 1 Lidl, ¿pero y cuándo me voy a hipnotizar? Ya, Lidl Lidl ¡Papotico! ¿Qué tú estás esperando para la besa o plato? ¡Oh, wow! Está bien, Lidl Yo se lo dije, yo sabía hipnotizar Ay, Dios mío, muchachos, se me quedó el pan Déjame a buscar el pan Disculpa, ¿dónde, qué, en qué fila que te el pan? En la 2, señora Ah, en la 2, gracias Mira, los panes están en especiales Yo pensé que yo te dije en el carro No, mami, no es lo que tú piensas Que no te me antojara de nada aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, no, no es lo que tú crees Que se estaba acabando, se estaba acabando la compra Se estaba acabando la... ¡Wow! Hola, en esto estamos en 64 ¡Hombre, y tú debes ser Vanessa! Madre mía de mi vida, Vanessa Vaya curvas Perdóname, señor Hombre, a la foto no te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver Esa foto está un poquito desactualizada Pero vamos, que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiquis viquis Que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso en la foto no lo tenías Oye Nada, nada, nada Oye, en tu perfil ponía que hacía ejercicio Hombre, y ejercicio hago Cambio de canal Subo botellín Cambio de canal Subo botellín Y así todo el día, pues, al final ¡Ja, ja, euro! ¡A que tengo! ¡A que tengo! No, 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 no Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto ¡Ja, ja, ja! Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Espérame, ¿dónde vas? Vamos a hablar ¡Ahí va! No, 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 yo me voy, ¿eh? ¡Esperame! ¡Esperate más! ¡No, no, no! ¡Tampoco eres tan guapa, hombre! ¡No eres mi tipo! ¡Tu caos! ¡Vaya nari! Oye, oye, pues la tengo, ¿vale, tío? Venga, tío, chao ¡Hasta luego! Anda, fíjate Que viene por el mismo camino Ostras, pues ya es casualidad Bueno, voy a disimular un poco Bueno, venga Voy a acelerar un poquito el paso Que yo creo que le pierdo de vista Tranquilamente Ven, yo voy a correr un poquito ¡Ostras! ¡Él también está corriendo! ¡Madre mía! ¡Menos mal que ya la he despistado! Sí, macho Es que hay que ver cómo corrías Sí, sí, ya ves Mamá Ahora no, que nos cierran el súper, vamos Mamá ¿Qué quieres? Que me echo un tatuaje ¿Pero qué mierda es esto? Hijo, ¿qué mierda es esto? ¿Es eso un tatuaje? ¿Ay, qué haces? Más te vale que sea de mentira, desgraciado Ay, Dios Tápate esa mierda Que no te vea nadie Pero que es muy pequeño ¿Pero cómo que es muy pequeño? Que ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes Tápate esa mierda Hola Pero mamá Qué vergüenza Me estás haciendo pasar el... Ay, Dios Se ha enfadado, ¿eh? ¡Mamá! Ay Ay, 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 ay ¡Para que te creyó que joder contigo! ¡Para que te joder contigo! Mamá, que no es para tanto Que es un tatuaje súper pequeño ¿Para que no es para tanto? Ay, Dios Te has jodido la vida ¿Quién te va a contratar a ti ahora? ¡Eres un presidiario! Mamá, pues me voy a hacer otro en el otro brazo ¡Ah! ¿Cómo que en el otro brazo? ¡Ah! ¡Ah, vale! ¿Qué va a decir en el pueblo tu tía? Ay, pues me da igual ¡Gargonzoso! ¡Así me lo pagan! Hola ¿Qué tal? Ay, hola, ¿qué tal? Estaba aquí con mi nuevo bólido de carreras Ostras, cómo mola, ¿no? Sí, sí Pero no me lo mires mucho Que me lo manchas de babas ¡Ah! Límpiate ¡Pobre! ¿Y esto? ¿Cuántos caballos tiene? Ay, pues ni idea Solo sí que corre un montón ¡Brum, brum, brum! ¡Qué pavo! ¿Qué más te da si no te vas a subir? ¡Ah! A ver ¡Ay! Oye Perdón, perdón No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tires un millón de euros en la cuenta como yo ¡Ah! Oye, ven, ahora en serio ¿Te quieres subir? Sí, sí, porfa Me encantaría ¡Pues subete en este! ¡Ah! Bueno, el maletero es una pasada Es como tu salón de grande Mira Sí, sí Me entra hasta el cazapobres ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, lo que más me gusta de mi bólido Es que puedes ir asustando a los pobres! ¡Compraos un coche de verdad, mil euristas! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy! ¡El perro del vecino! Bueno, da igual No tenía pedigris ¡Ah! ¡Hombre, hola! ¡Hombre, chaval! ¡Pero cuántos días que no nos veíamos! ¡Fábila! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues mira El año pasado planteé aquí un cervezo Y mira ¡Ha echado frutos! ¿Cervezo? Sí, sí ¡El árbol de la birra! Oye, ¿y por qué son de distinto color? Bueno, pues estas son como las manzanas Unas son verdes Y otras son rojas ¡Ja, ja! ¿No dicen que hay que comer fruta? ¡Pues toma! ¡La primera! ¡Ja, ja, ja! Anda, que te doy ¡Ja, ja, ja! Anda ¿Y esta? Porque está grande Mira, esta que tiene este color Tan hermoso Es que ya está bien madurita Nadie le hace asco Esa una madurita, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Jerrego! ¡Parro! ¿Y esta? ¿Sabor limón? Esta lo que pasa, macho Es que aquí le pega un poco el sol Y se ha quedado como Como a media acera Mira esta Es que esta ni ha salido ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy va! ¡Ostras! ¡No, chaval! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡Una sin alcohol y sabor limón! ¡Esta no fastidia toda la cosecha! ¡Corre! ¡Corre, ostia! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola ¿Eres que estamos en 64? ¡Hombre! ¿Y tú debes ser Vanessa? Madre mía de mi vida, Vanessa Vaya curvas Perdóname, señor Hombre A la foto No te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver Esa foto está un poquito desactualizada Pero vamos Que la belleza está en el interior, ¿eh? Además No te pongas tiquibiquis Que tú Mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso en la foto no lo tenías Oye Nada, nada, nada Oye En tu perfil ponía que hacía ejercicio Hombre, y ejercicio y hago Cambio de canal Subo botellín Cambio de canal Subo botellín Y así todo el día Pues al final ¡Ja, ja, ja! ¡A que tengo! ¡A que tengo! No, 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 no Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto ¡Ja, ja, ja! Oye, que yo esto No lo veo, ¿eh? Espera, hombre ¿Dónde vas? Vamos a hablar ¡Ahí va! No, no, no Yo me voy, ¿eh? ¡Espera, hombre! ¡Pero tú vas! ¡Tampoco no es tan guapa, hombre! ¡No eres mi tipo! ¡Tú, can! ¡Vaya, Dani! Oye Oye, pues la hacemos, ¿vale, tío? Venga, te digas Chao Hasta luego Anda, fíjate Que viene por el mismo camino Ostras, polla casualidad Bueno, voy a disimular un poco Bueno, venga Voy a acelerar un poquito el paso Que yo creo que le pierdo de vista Tranquilamente Venga, voy a correr un poquito Ostras, que él también está corriendo Madre mía Menos mal que ya la he despistado Sí, macho Es que hay que ver cómo corrías Sí, sí, ya ves Mamá Ahora no, que nos cierran el súper, vamos Mamá ¿Qué quieres? Que me he hecho un tatuaje ¿Pero qué mierda es esto? Hijo, ¿qué mierda es esto? ¿Es eso un tatuaje? ¿Qué haces? Más te vale que sea de mentira, desgraciado Ay, Dios Tápate esa mierda Que no te vea nadie Pero es que es muy pequeño ¿Pero cómo que es muy pequeño? Que ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes Tápate esa mierda Hola Pero mamá Qué vergüenza Me estás haciendo pasar el... Ay, Dios Se ha enfadado, ¿eh? ¡Mamá! Ay, 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 ay ¿Para qué tengo yo que cobrar contigo? Mamá, que no es para tanto Que es un tatuaje súper pequeño ¿Para qué no es para tanto? Ay, Dios Te has jodido la vida ¿Quién te va a contratar a ti ahora? ¡Eres un presidiario! Mamá, pues me voy a hacer otro en el otro brazo ¡Ah! ¿Cómo que en el otro brazo? ¡Ah! ¡Ah, vale! ¿Qué va a decir en el pueblo tu tía? Pues me da igual ¡Gargonzoso! ¡Así me lo pagan! Hola ¿Qué tal? Ay, hola, ¿qué tal? Estaba aquí con mi nuevo bólido de carreras Ostras, cómo mola, ¿no? Sí, sí Pero no me lo mires mucho Que me lo manchas de babas ¡Ah! Límpiate ¡Pobre! ¿Y esto? ¿Cuántos caballos tiene? Ay, pues ni idea Solo sí que corre un montón ¡Brum, brum! ¡Qué pavo! ¿Qué más te da? Si no te vas a subir ¡Ah! A ver ¡Ay! Oye Perdón, perdón No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tienes un millón de euros en la cuenta como yo ¡Ah! Oye, venga Ahora, en serio ¿Te quieres subir? Sí, sí, porfa Me encantaría ¡Pues súbete en este! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, el maletero es una pasada Es como tu salón de grande Mira Sí, sí Me entra hasta el cazapobres ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, lo que más me gusta de mi bólido Es que puedes ir asustando a los pobres! ¡Compras un coche de verdad, mil euristas! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy! ¡El perro del vecino! Bueno, da igual No tenía pedigris ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Puta madera ¡Hombre, hola! ¡Hombre, chaval! ¿Pero cuántos días que no nos veíamos? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues mira El año pasado planté aquí un cervezo Y mira ¡Ha echado frutos! ¡Ja, ja, ja! ¿Cervezo? ¡Sí, sí! ¡El árbol de la birra! ¡Ja, ja, ja! Oye ¿Y por qué son de distinto color? Bueno, pues estos son como las marzanas Unas son verdes Y otras son rojas ¡Ja, ja, ja! ¿No dicen que hay que comer fruta? ¡Pues toma! ¡La primera! ¡Ja, ja, ja! Anda, que te doy ¡Ja, ja, ja! Anda ¿Y esta? ¿Por qué está grande? Mira, esta que tiene este color tan hermoso Es que ya está bien madurita Nadie le hace asco O sea, una madurita, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, ja, ja! ¿Y esta? ¿Sabor limón? Esta lo que pasa, macho Es que aquí le pega un poco el sol Y se ha quedado como Como a media acera Mira esta Es que esta ni ha salido ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! ¡Doctor, no la toques! ¡No la toques! ¡Una sin alcohol y sabor limón! ¡Esta lo fastidia toda la cosecha! ¡Corre! ¡Corre, hostia! Uy, 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 uy Esa chica de Tinder Es todo lo que quería Hola, mamacita ¿Cómo va? Muy bien, ¿a dónde vamos? ¡Dame todo, flaco! ¡Dame todo! ¡Bájate del auto! ¡Bájate del auto! Oye, pero... No me gusta Mati, pero lo dejaste limpio ¡Eso reaburrido esto, boludo! ¡Boludo, te ha repuerto! Ya hay mucha fila ¡Pero me chocaste! Pero reciban los carritos chocones ¿Y qué tiene? ¡Ay, como gritan! ¡Ay, se hizo de noche! Solo subimos a 33 juegos, boludo Oye, Mati, ¿qué pasó? ¡Se me salió la rueda! ¿Pero no íbamos a comer en la playa? ¡Qué lindo esté el hotel! ¡Me cago, me cago, me cago! ¿Dónde está el baño? Mati, ¿qué haces llevando todo eso? ¡Para la playa! Pero tienes 20 años ¡Vámonos de fiesta! ¡No calles tan sol! Pero ya se fue Bueno, si se fue porque llegamos tarde por tu culpa, forro Tengo frío ¿Qué te pasa? ¡Ay, que acapulco! El agua se te mete hasta en el bulto Escucha mi nuevo algo ¡Me tienes harto! Hola ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo Uy, boludo, te manchaste ¿Qué tengo? ¡Chincho poroto! Siento que el arroz está bueno, pero... ¡Ay, boludo, tenés un bicho! ¡No te muevas! ¡Quítamelo, quítamelo! Cuando me las hacen a mí ¡Qué duda que te caes! ¡Ay, boludo! Mati, perdón No, no, a mí no me hables Mati A mí no me... Cerra acá, acá Ese jarrón me costó 60 mil dólares ¡60 mil dólares! ¡Un montón! También tengo este que a lo pago No, ¿cómo fue? Yo te lo arreglé Ahí te lo arreglé Quedó como nuevo, ¿no? Hola, amigo, ¿cómo andás? ¿Qué te pasó? Ay, me quebré Me caí el otro día Pero eso no es papel higiénico ¿Cómo va a ser papel higiénico? Y mañana nos vamos a juntar con mis tíos Porque te dije que mi tía Shakira, ¿no? A ver, llámala ¿Que la llamo? Ah, bueno No sé si va a atender, ¿viste? Porque está muy ocupada facturando ¡Ahí, ahí está! ¡Hola, tía! ¡Hola! ¡Ay, amigo, me olvidé contarte! Mañana voy a Italia ¿A qué parte de Italia? A París Ahí no sabes Mi tío me compró un nuevo celular Porque él es millonario, ¿viste? Él trabaja en Facebook Él es dueño de Facebook Pero ese no es Mark Zuckerberg No, Mark Zuckerberg, ¿no? Ay, para, me duele mucho la panza Es que estoy embarazado Son los tacos que te comiste Es que yo tengo un carro de un millón de pesos ¿Eh? Carísimo ¿Ese de este te gusta? Se lo presto a muchas personas Está lindo ¡Oh, gracias! Mirá, ¿te gusta? ¿Sí? Es un sol Está lindo, ¿no? Ay, mirá Hice una florcita ¡Qué tierno! ¿Te gusta mi barco? Mirá, ¿te gusta? Es plantón Le doy esponja Yo hice una maceta Está linda ¿Vos tomaste clases? Uno Azul No juego más No, eso no juego más ¡Todo te tiene que salir bien! ¡Todo te tiene que salir bien! Se hace basura Amigo, ¿cómo andas? Ay, me encanta tu nuevo look Tu nuevo corte de cabello Me estoy echando pelón Pelón, pelón ¡Chao, chao! Hasta luego Che, re buena onda tu mamá Me encantó Mi hermana ¿Tu hermana? Amigo, mirá lo que me compré Con la plata que encontré en la mesa Oye, ¿viste el dinero que dejé en la mesa? ¿Y esa escoba? Ay, es que ¿viste el jarro que está ahí? Ay, se me cayó Pero igual estaba re viejo, ¿eh? Porque tiene una tierra de ahí Se asoció todo Son las cenizas de mi abuela ¡Ay, perdón! Che, pongo música Alexa, pon Luis Miguel ¿Qué es Luis Miguel? Ese era el artista favorito de mi abuela Boluda, ayer me encontré una araña Como esta en mi cuarto ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba Ay, mira que te vas Ay, no, boludo Lo he visto, lo he visto Ay, mira las hormiguitas Que lindo Ay, mira Tienes una en el brazo ¡Ah! Estos mosquitos del orto ¿Para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar Mmm, qué olor a bosque ¿Viste? Qué bonito salido Vos que te cagaste, ¿eh? ¿Comiste garbanzos o qué? ¡Uy! ¡Ah! Mmm, qué rico Son 23 ¿Cómo le hacemos? Te puedes transferir ¿Qué quieres comer? Ay, pero no traigo Ay, no importa Yo te invito Ahí estás No, te he rechazado ¿Cómo rechazado? ¿Me prestas? Qué bien te ves hoy ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Estás seguro que estás bien? Sí ¿No quieres ir al hospital? No Besos No, chao No, pero vení, te llevo Vení que te llevo, nena Ay, para ¿Qué te pasa, viejo de mierda? ¡Ah! ¡Ah! Tú, con tu ex Tu género Homo Sexual ¡Ah! Mira tu estatura ¡Ah! Tú igual de muerto después de salir de fiesta ¡Ah! Tú, con esos labios de chimpancé ¡Ah! Tú Igual de feos ¡Ah! No ¡Ah, Mati! Mati, no te enojes ¡Basta, cortala! No, Mati, no te enojes Bueno, no me enojo, pero venís a mi show El 21 de septiembre a las 5 y media de la tarde En el Teatro Metro Acá en La Plata Mira tú Igual de rata ¡A ver si ahora te abrís, conchudo! ¿No se abrió? ¿Qué? ¡Ah! 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 Imaginate tenerle que levantar la mierda con la bolsita ¡Qué olor a culo que hay! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Sabes dónde está el baño? Hablo español yo, pelotudo ¿Qué remera te compraste, papá? Esta que dice que yo solo tomo whisky tres veces al día Ayer, hoy y mañana Es un borracho, ¿eh? Tres veces por semana Bueno, vámonos en mi auto, dale, que ya llego ¿Qué auto, Paco? ¿Trataste de a ver una limusín? No, pelotudo, está viniendo mi Uber ¿Cuánto sale esto? Cinco dólares ¿Y esto? Cinco dólares ¿Cuánto sale esto? Eh, cinco dólares, mate Estamos en un lugar que todo sale cinco dólares ¡Me parece que me remilputé! Me encontré a Taylor Swift en Nueva York Taylor, Taylor A picture, a picture Taylor después de la droga Ya quedó, ya quedó Hello, how are you? No te entiendo una mierda ¡Ay, 15 pesos! Sí, son dólares, boludo Che, la cuenta de la Lule va a salir carísimo Ay, mira, tres pesos Pero te dije que son dólares, pelotudo Tres dólares tengo que hipotecar la casa, boludo ¿Dónde comemos, papi? Ahí, sale 99 centavos la piz ¿Qué olor a miel? Vení, me saca foto Porque con la real no nos da el presupuesto Alguien le escribió la teta Mirá, estoy en una pantalla ¿A dónde? Allá Me parece que me remilputé Che, flaca, ¿puedes dejar de mover las cosas que quiero tomar el té? Mi amor, un poquito de resodorante ¿Qué haces? Le estoy sacando la cosa ¡Versace esto, boludo! Esto lo vendemos por Mercado Libre A ver, espera Che, flaco Ponete a laburar, dejá de sonreír ¡A Taylor! Ay, corre este pelotudo ¿Qué pasa? ¿Le pican los huevos? Con la Montana Ay, papá de vuelta salí Ay, boludo ¿Cómo me quedo? Che, no, me comida un poquito que me estoy cagando de hambre Boludo, hay alcohol gratis Mirá dónde llegó Che, ayúdame porque me está preguntando cosas de niña En inglés no entiendo la mierda ¿Quién es este? Pablo Picasso Se está fumando un porro Ya tiene cosquillas Pero se está moviendo la estatua Me parece que está medio rara esta No me toques el piano Anda, viejo de Lord ¿Tú estás seguro que sabés jugar en la pelota? Ay, amigo, mañana me junto con mi prima Te dije que es Taylor, ¿no? ¿Qué? ¿Sí? ¿Así como escuchás? Chaca ¿Aló? Hola, prima, ¿cómo andás? No hablo español, pendejo Ah Bueno Yo quiero, yo quiero La llamamos después, Don Iván Oye, hoy es mi cumpleaños ¿Dónde vas a decir nada? Sí, pero ya lo sabía Ajá, ¿y mi regalo? Con mi presencia no es suficiente ¿Y pero qué estamos esperando? A mi helicóptero que va a llegar Me va a venir a buscar Pará Esto es tu outfit, ¿eh? Ay, gracias Es de Versace Siete mil dólares me costó En el conjunto A ver Shame Papo Tico ¿Quién te dio permiso para salir? Sí, mami, salí sin tu permiso Pero hay dos cosas con las que no cuentas Una, estamos en un terreno grande En el cual puedo correr sin cansancio Y dos, y más importante No traíste tus chanclas Estás fuera de tu terreno Ay, Papo Tico ¿Cuándo tú vas a aprender Que cuando tú ibas Ya yo venía, Papo Tico La varita no La varita no La varita no